Tu nombre y la fiesta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabela Piergallini. Soy la 35ª reina de la Fiesta Nacional del Surubí. Bien. No te voy a preguntar si trajiste un pescado porque es todo un lío. Hay que venir con el freezer y todo eso. Pero la fiesta del Surubí es una de las fiestas más importantes que tiene el país. Una linda fiesta. Sí, la verdad que es muy linda y tiene una competencia deportiva de pesca muy importante. Aproximadamente 700 embarcaciones, lo cual a toda gente impacta. Y también tenemos una exposición que se denomina Expo Goya, donde todos los artesanos demuestran todas sus habilidades. Bien. ¿Y el lugar, el epicentro donde se hace la fiesta es? En el predio Costa del Surubí. Ah. ¿Eso es donde está? ¿En Goya? Sí, en Goya Corrientes, sí. Tengo amigos en Goya. Bueno, y mientras estamos viendo ahí el videíto de tu fiesta, que seguramente tiene mucho que ver con la pesca, ¿no? Sí, la verdad que todo está relacionado con la pesca. Siempre y cuando es pesca con devolución del pez. Ah. ¿Hay que devolverlo? Sí, sí, sí. ¿Al mar o...? No, al río. ¿Al río Paraná? ¿Hay que tirarlo de nuevo? Ah, ¿no? ¿Se lo puede llevar uno? Pesca con devolución, sí. Oh, qué lástima. Pero no importa, no importa. Siempre alguno se quedará por ahí enganchado. ¿Eh? Alguno se quedará enganchado. Bueno, todas estas fotos que estamos viendo, ¿no? Las han mandado ustedes mismos, creo, ¿no? Porque José Manuel ha estado chateando con todas las chicas y se ha tratado de tener todas las fotos de la fiesta. Así que lo quiero felicitar a José por haber hecho un trabajo excepcional. Bueno, hincha de... Bueno, la primera y principal quería invitarles a todos mis fiestas. Sí, sí, vamos a que... Claro, tenemos que vender la fiesta. Vamos, vamos. Se realiza el 27 de marzo al 1 de abril. Bienvenidos a todos y los espero. Va a ser un orgullo para mí contar con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Así se vende la fiesta, me parece bárbaro. Bueno, y ahora, hincha de qué cuadro? De boca. ¡Bien! La venía trayendo tan bien. ¿Eh? ¿Dos a dos estamos? Bueno, vamos con otra reina nacional. ¡Cúmbala de Dios! Ah, ah, les gusta, ¿no? La única que es sin. ¿Eh? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí. ¿Con o sin? Sin. ¡Vamos todavía! Tenía razón Marito, ¿eh? Bueno, claro. Y por eso no le iba a preguntar. Así que sin. Sí. Sí. Y por ejemplo, en este tiempo, ¿siempre fue sin o hubo algún con? Hubo, pero en su tiempo, hace un año. Fue. 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 Listo. Fue, fue. Fue, fue. Fue. O sea, lo dejaste solo frente al río Paraná con la caña. Sí, que se quede solo. A pescar, se ha dicho. A pescar a otra. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a seguir con otra reina nacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina Gianola. Soy la segunda princesa de la 33ª Fiesta Nacional de la Soja. De la Soja. Bueno, un lugar muy querido para los hernandenses también, ¿eh? Por todas las amistades que tenemos por allí, por Arequito, ¿no? Sí, bueno, la fiesta se celebra el segundo fin de semana de octubre. Consta de una exposición relacionada con el campo y la noche central es el sábado donde se realiza la elección de la reina nacional. Bien. Seguramente todo lo que tenga que ver con el hombre de campo, también bastante parecido por la indosincrasia de la fiesta a nuestra fiesta del mani, ¿no? Claro. Durante el día anterior, el viernes y ese sábado, se hacen exposiciones de máquinas agrícolas, de gente que las produce ahí en el pueblo y de las zonas más cercanas. Y hay lugares puestos donde venden comida. Este año contamos con la presencia de Estela Raval, igual que acá. Y el domingo, en el marco de la fiesta nacional de las hojas, estuvo Soledad cantando, donde grabó el CD en vivo. ¿Qué tal? Si no canta ella, ¿quién va a cantar en la fiesta de Arequito? Ahora, te hago una pregunta. Estela Raval, contale un poco a la gente qué show que hace Estela Raval. Me dijeron que fue bárbaro. Yo no tuve la oportunidad de ir. ¿Ah, no tuviste? Bueno. No, no pude ir, pero me dijeron que fue un show hermoso. La gente estaba muy contenta. Sí, sí. Muy buen show. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Hincha de qué cuadro? No. No, no. Listo. No, el fútbol no. ¿Y lo otro con o sin? Sin. Sin. Lo dijo así como que al con lo largó ayer. Porque fue un sin así. Un sin, pero viste como diciendo, digo sin o con. Porque se ve que esto ha sido reciente. Antes de salir, ¿no? Hace dos años. ¡Dos años! No, no. Entonces un sin. Firme. Tiene que ser con firmeza. Clavando los ojos hacia el frente, a la cámara. Estoy contenta. Bueno, esto me dice que ha tenido una mala experiencia. Pero en la vida, en la vida hay que buscar una revancha. Juro. Seguramente. Te felicito. Suerte. Y acá no te van a faltar pretendientes. Bueno, vamos a presentar a la próxima reina. Muy buenas tardes. Mi nombre es Selvanet Zambirosko. Soy la 31ª reina nacional de los inmigrantes. Bien, de los inmigrantes, ¿qué se hace? ¿Dónde la fiesta? Se realiza Novera Misiones en la capital del monte, desde la primera quincena de septiembre, en el Parque de las Naciones. Es un predio amplio, natural, con abundante vegetación autóctona. Y donde se despliegan, bueno, 15 colectividades con casas típicas, con diseño y decoración tradicional. Homenajeamos el recuerdo y el esfuerzo de nuestros abuelos inmigrantes, agasajando a nuestros visitantes con, bueno, todos nuestros trajes típicos, platos tradicionales, con la danza y la música también de cada colectiva. Qué lindo. Y las fiestas nacionales, por lo general, tienen que ver con la indosincrasia. Hay muchos inmigrantes en ese lugar. Sí, en Misiones llegaron varios inmigrantes ya hace más de un siglo. Entre los pioneros de nuestra región estuvieron los suecos y noruegos, a los cuales yo representaba en mi colectiva nórdica. Bueno, ahí estábamos viendo algunas fotos. Realmente muy linda la fiesta y muy lindo Misiones, además, también. Tenés un lugar precioso, muy lindo. Bueno, hincha de qué cuadro. En realidad no soy fanática del fútbol tampoco. No, las mujeres no son fanáticas. A nosotros nos interesa simplemente que no digas que sos de boca y de puerto todo bien. Bueno, en realidad mi nivel de inteligencia lo mido por otro lado, así que... Bien. ¿Y hincha de qué cuadro? De boca y de arriba. Ah, está bien. Quedó bien con todo, quedó bien. ¿Con o sin? Con. ¿Me escuché mal? Con. Con. No, pero es un con así como le dijo, mi amor, ya vuelvo, me voy a Hernando. No sé si cuando vuelvo estoy todavía, ¿eh? Pero... O un con así firme, un con... Ese con viene ya de un tiempo, es reciente. No, hace ocho años, le mando un saludo. ¡Eh! Ocho años, pobre chica. No le dejó conocer otra cosa. Dios, qué cosa, ocho años, ocho años, ocho años. La verdad, hermoso, muy contenta y le mando un saludo a Alejandro, se llama. Alejandro, y se emociona y todo. Ocho años, y se emociona. Qué lindo, te felicito realmente. Que Dios te dé en la vida toda la felicidad del mundo. Gracias, seguro que sí, agradecida con ustedes también de que nos están dando esta posibilidad. Quería felicitarlos por el despliegue de prensa que tienen, la verdad, es admirable y me emociona mucho poder estar acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, si me estás viendo, Alejandro, quédate tranquilo, toma mate, viejo, que está con vos a muerte. Bueno, vamos con la próxima reina. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Josefina Darico y soy la vigésima séptima reina nacional del contratista rural. El contratista rural, Alcira Gigena. Alcira Gigena, provincia de Córdoba. Bueno, una fiesta que está muy ligada a nosotros. Durante mucho tiempo, Víctor, hemos salido juntos con la gente de Gigena, ¿no? Y seguimos saliendo juntos. Seguimos haciendo lío por ahí. Bueno, contame un poquito la endosincrasia de tu fiesta. Bueno, mi fiesta se realiza el último fin de semana de septiembre, viernes, sábado y domingo, en la cual tenemos una exposición artesanal e industrial. Y después con el desfile de las postulantes y las reinas invitadas y la noche de gala. Seguramente una fiesta que tiene mucho que ver con el hombre de campo, ¿no? Bastante parecido al sector nuestro. Exactamente. Nosotros lo que representamos es a aquellos hombres de campo que se ausentan de sus hogares para la cosecha, la siembra y la fumigación de los cereales. Muchas gracias por estar aquí en Hernando. Hinchas, ¿de qué cuadro? De River. De River, sí, se ve ahí a hacer... No, por favor, yo cuando dijo de boca, yo respeté. Por favor, no se estoy claro. ¿Con o sin? Con. ¿Un con así como que, 8 años como ella, así de novio? No, 4 meses. ¡4 meses! 4 meses, claro, no puede... 4 meses, no puede... ¿Cómo que se puede abandonar? 4 meses, Leandro, por favor. Bueno, enamorada. Muy. Chúpate esa mandarina. Bueno, muy bien. Vamos a despedir este primer bloque. José Manuel, han llegado... Sigue la gente metiéndose en el chat, nos están viendo en vivo, en directo. Y tenemos el caso de Pablo Rodríguez, dice, saluda a nuestra reina nacional de La Flor, desde Escobar. Anto dice, Mar del Plata presente. Silvina dice, Josefina, reina nacional de Contrateta Rural, de Alcina Gigena. Te estamos viendo. Muchos éxitos y suerte a la gente de Hernando, mami, papi. Pablo Rodríguez dice, prendidos por la web desde Escobar, Capitán Nacional de La Flor. Un abrazo enorme a todos ustedes. Bueno, muy lindo lo que está saliendo por la web. Nos alegramos mucho de que nuestro programa esté saliendo por internet, porque yo creo que esto también demuestra lo que es la fiesta nacional del marino. La importancia que tiene la fiesta para nosotros. Un saludo, vamos a repetir la página para los que nos están escuchando por radio, a través de radiofm2000.com.ar. La dirección en internet para vernos es radioimagen.tv, todo pegadito, radioimagen.com.ar. Y ahí voy a aparecer yo, que soy el más lindo del programa, y después van a ver a las reinas. Bien. Un saludo para la postulante de Arroyo Cabral, de quienes están viendo el programa. Muy bien. La postulante de Arroyo Cabral. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa y vamos a dejar otra tandita de reinas nacionales, porque en el próximo bloque vamos a sortear tres finalistas, tres finalistas, para ganarse un 4K cero kilómetro, la gran fiesta de cooperativa La Vencedora, que se hace el día 30 de diciembre en el patio de La Vencedora. Esta noche, con la escribana aquí en el piso, con la fiscalización de la reina, primera y segunda princesa de la fiesta nacional de Maní, hacemos el sorteo. Nos vamos una tandita. Y ya volvemos. ¡Gracias!